Aquí la vergüenza es que siga habiendo gente que muchos se la creen, como por ejemplo Pilar Rahola Que vais a escuchar que declaraciones hizo sobre el presidente de la Generalitat, el muy honorable Jordi Puyol Que tiene anices que durante 30 años se ha llamado a un tío que es un ladrón, el muy honorable El muy honorable Jordi Puyol, y puedo decir ladrón porque como él mismo lo ha reconocido Es que aquí no hace falta ni juicio, no hace falta el presuntamente, no, es que lo ha reconocido él Pues claro, a ver ahora como se sale de esta Pilar Rahola, que ahora irá de víctima diciendo que es que la engañaron Cuando dicen, lo vais a escuchar en catalán, pero se entiende, y si no yo ahora te lo traduzco, tranquilo Pero dice, que qué manía cometerse con la femenina Puyol, que nadie podrá decir que usan su cargo para hacerse millonarios Vamos, es no avanzada su tiempo, suerte que no se dedicó a ser evidente, porque si no, es que reyete de Sando Rey Atentos a lo que dice la señorita Pilar Rahola Aquí hay un interés muy específico en una familia y en membres privados de esta familia La fuerza política del presidente Puyol y la seva vida austera, porque Puyol es un hombre austero Ningún no podrá decir que aquest hombre ha autorizado el cárrec para hacerse milionario Que huevos, la vida austera que lleva esta familia, no tienes vergüenza, Pilar Sí, ya sé que te encuentro por los pasillos en un acero y tal, es que te lo digo a la cara, no tienes vergüenza Porque tanto tú, como todos los catalanes, sabíamos, porque ha hecho una ostentación tremenda Que el hijo mayor de Jordi Puyol tiene una escudería de coches de lujo Coches de más de 400.000 euros Tanto Ferraris modernos como reliquias antiguas Y eso lo sabíamos todos Porque no se ha cortado en hacer esa ostentación ¿Cuántos años te llevo hablando a ti? Digo a ti que me estás escuchando De la escudería de coches de lujo del hijo de Puyol Toni, Irene, ¿cuántos años llevo diciéndolo? Bastantes Cuatro mínimo ¿Qué pasa? ¿Que solamente lo sabía yo? No Pues ella, que se ha acodeado con ellos más que ninguna Pero cuando quieres utilizar el cinismo, en eso no lo ha ganado nadie Vida usted, pero si no le pueden tener más casas Y ahora, lo que han hecho con mucha vista a la Ferraria de Puyol es Cobijarse en la casa, entre comillas, más modesta que tienen Para que apareciera en la prensa esa casa, en un pueblecito Para que la gente dijera Pero pobre, si viene una casita normalita Y en cambio, no ves a ningún medio de comunicación que hable de los hoteles de lujo Del puerto que tienen ellos privados en Argentina Un puerto entero ¿Tú sabes lo que cuesta hacer un puerto? La de millones que hace falta meter ahí Y la pregunta es ¿Cómo es posible que los que son independentistas No hagan la reflexión de decir Menudo Jeta, ¿no? En lugar de invertir en Cataluña el dinero Lo invirtió en países sudamericanos Un tío que se llenaba la boca con Cataluña y tal Eso sí, que nadie habla de las concesiones de autopistas que nos metió Que estamos pagando aquí Que cada 300 metros tienes que pagar un peaje Pero no entiendo cómo no hay más independentistas Hay algunos, me alegro Pero no hay más independentistas que digan ¿Qué cara más dura tiene este tío, no? ¡Qué asco de tío! Que siempre hablando de Cataluña Y el tío en lugar de hacer inversiones Aquí en Cataluña las hacía afuera Si las hace aquí Hombre, cantaría mucho, ¿no? Tiene unos complejos de lujo Como los que tiene en el Caribe Ahora Con lameculos Que van encima Diciendo ¿Cómo nos podemos meter con la familia Puyol? Con la vida austera que tienen Claro, es verdad ¿Qué austeros son? Son todos austeros que llevaban Los millones en bolsas de basura Andorra Pero Pilar Rahola entiende Que son muy austeros Joder Pues que sea entonces Lleva una vida de lujo Para Pilar Rahola ¿Será viajar como Beyoncé? Lo dicho Lo mejor de este caso Es que todos nos hemos quitado la careta Todos Los lameculos Que han dicho lo que han dicho De la familia Puyol Y que los han apoyado al máximo Y se han mojado Y han mentido a la gente Porque el punto es cuestión de mentir o no mentir Y Pilar Rahola Ha mentido De forma grave La familia Puyol ha mentido de forma grave Artur Mas Ha mentido de forma grave Seguiremos hablando de la familia Puyol No tengáis ninguna duda Porque si os creéis Que habéis oído todo Estéis equivocados Yo ya os dije Que si de verdad tiran de la manta Es juego de niños Lo que va a salir ahí Juego de niños Pero claro También dependerá mucho De cómo vayan esas conversaciones Esas negociaciones Que no tengas ninguna duda Que se están produciendo para Nenes Bajad más el tono Porque igual tiramos más de la manta Porque igual alguno de tus hijos va a la cárcel Que es lo que se está hablando ahora No tengas ninguna duda Y a todo esto ¿Sabéis cómo va a acabar esto? De ninguna forma Obviamente Jordi Puyol No va a ir a la cárcel Eso lo sabemos todos Pero tampoco creo que vaya ningún hijo a la cárcel Que eso es muy grave Y en el fondo Ya veréis que todo se va a resumir A la frase que el otro día le oíamos A la mujer de Jordi Puyol Que la capta una televisión Que se ven todos los informativos Que le dice la mujer de Jordi Puyol A Jordi Puyol Cuando le ponen una crella más Los de manos limpias Y dice la mujer de Jordi Puyol No Qué injusto Lo que te están haciendo Jordi Con lo que tú has hecho Por Cataluña Qué injusto Que nos acusen de algo así No Le dice la mujer de Jordi Puyol A él Tranquilo Jordi Esto la gente lo olvida rápido Buscate esas imágenes Se te pone el pelo de punta Esa es la idea que tiene en la cabeza La gente es imbécil Solo falta decirle Jordi La gente es imbécil Esto lo van a olvidar rápido Literal lo que os estoy diciendo Jordi Tranquil A Jordi Lo olvida rápido Jordi tranquilo Esto la gente lo olvida rápido Dos álbames Y ya está Y si es lo peor Que tiene razón